Nanta Chironga, se le caería mamba, una vuelta que la vacuna hay, a ver, coca mi chihuahua, cojo. Nanta Chironga, güey, ne khele, te caerá es que aquí va a ser mi chibane. Damwa Serena, maniki mnandara, ogoluhiumo yogone mayo. Ana, kuimbere limbo nguaniki, kuenda utanielewa. Vikilizari mashabiki zangu. Serena, Serena, Serena umama. Serena, Serena, Serena umama. Serena, mimi na kupenda sana. Serena umama. Tavosaru si che kunitenka. Ani umisa, mamá. Tavosaru si che kunitenka. Ani umisa, mamá. Serena, nikupeleka nyumpani, kuwa baba na mamá ye. Nikupeleka nyumpani, kuwa baba na mamá ye. Serena, wamwe wangu, na kupenda mamá. Nikupeleka nyumpani, kuwa baba na mamá. Serena, maani koyo na nikupele kuinga mmo yogone. Serena, ni elewe basi, mamá ye. Na kupenda sana. Narielo mbama ye unipokele. Chapo kuwa kwatu masikini, ileni nasautia kukuimbia. Ni elewe mama, na kupenda mamá. Chapo kuwa kwatu masikini, ileni nasautia kukuimbia. Ni elewe mama, na kupenda mamá. Telli newe moyo, na kupenda mamá. Moyo koneko le lumela. Moyo ulu nakuwana. Moyo koneko le lumela. Moyo ulu nakuwana. Ombi kane, mayo serena. Mayu unipokele. Ombi kane, mayo serena. Mayu unipokele. Aaaaaaa. Ako yonokanoase, we ayolato kukino. Hopu mwani kemusehe. Awa ni changa nyabuzko, wabu unwa serena. Ehwe. Pekala kakiwa shabikiwa, niri amwa serena. Mwiki kane, mayo using a ¡Gracias! ¡Gracias! Serena, Serena o Mama Serena, Serena, Serena o Mama Serena, Mimi na kupenda sana Serena o Mama Tafasaru sije kunitenka Tani umisa Mama Tafasaru sije kunitenka Tani umisa Mama Ni kupeleka nyumpani Tabababa na Mama Ni kupeleka nyumpani Tabababa na Mama Serena o Amwe Wanku Na kupenda Mama Uwele youwele Ahh! Pole pole mama Tama, Serena Wani kweon and okriwe gete Eke Te congekiri amuaspedi na wayantabane Daya Hahahaha Pala pala abosimo na makaya Nalina we nuntare muo voko Mwete mahalake kama kawaida Mzeo haku ingiza voko Panga kasauti mzehe duje Pala pala koma Doso wa kima ya nba wata api ukai Naba shabi kima wane watakala keri amuaspedi na Mwani ke nsoka kweli Pala pala koma Ube mpele sa ube mpele sa ya wito kwi Mwani kiseri wa wiseri Ka wopande apole Mwani kiseri wa wiseri Ka woneke lapole Mwani kiseri wa wiseri Ka wopande apole Ka woneke lapolu maria Ka wopande apole Mwani mamwae Minakupendae Mwani mamwae Minakupendae Mwani kiseri wa wisi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!